La que tú quieras ¿No suena? Claro, porque se va a venir aquí Mañana Como un loco después de la ses En un hotel sin más Estaré Tú dirás que dejé cruzadas Vienen persiguiéndome Tú dirás que dejé cruzadas Vienen persiguiéndome La que tú quieras Tú dirás que dejé cruzadas Vienen persiguiéndome Tú dirás que dejé cruzadas Lucha con un movimiento, una luz tierna azul y tú, para allá no ves que hay una luz en el fondo de mi corazón. Lucha con un movimiento, una luz tierna azul y tú, para allá no ves que hay una luz, Una luz tierna, azul y tú, para allá no ves que hay Una luz en el fondo de mi corazón ¡Qué bueno! Gracias por ver el video Gracias por ver el video